Ahora estás por escuchar y ver referencias en la serie animada Gravity Falls a películas y videojuegos. Sé que este video es de temática diferente al contenido que usualmente hago, pero considero que el tema es interesante, por lo que he decidido abarcarlo. Hay bastantes referencias de todo tipo, tanto a películas como a videojuegos e incluso a series de televisión en Gravity Falls. Y una de las más notables es la que se encuentra en su intro y su nombre, hasta cierto punto. Hay otra serie que trata de misterios cuyo nombre es el lugar en el cual toma lugar. ¿Sabías eso? Pues bueno, yo si lo sé y te diré que esa serie se llama Twin Peaks y el creador de Gravity Falls, Alex Hirsch, es fan de esta serie. La cosa es que el intro de Gravity Falls está hasta cierto punto basado en el intro de Twin Peaks. En el sentido de que el intro consiste en tomas de partes del pueblo en el cual toma lugar. Tú mismo compáralas. Hay además una referencia a la...